A los 28 años de historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. A través de Radio y Televisión nosotros hicimos varios trabajos que nos permitieron afirmar un poco la educación sanitaria, hacer conocer el interior, hacer conocer los problemas de la gente y tratar de buscarle una solución. A través de la Secretaría de Salud y de Sonosi nosotros hicimos varios trabajos importantes para comunidades pequeñas que tienen un problema común que era el que tratábamos nosotros, el de la hidratidosis, el tratamiento de los perros, la salud, el agua, la vivienda y todo lo demás. Lo importante de Radio y Televisión es que la gente se veía reflejada porque esto le volvía en imágenes, en proyecciones o en trabajos que nosotros hacíamos con la comunidad. y visitamos varios lugares donde juntábamos hasta 150 o 200 personas que se sentían motivadas y eso ayudaba a nuestro trabajo. Lo que le llamaba la atención a la gente es que nosotros llegábamos a trabajar a una casa, por ejemplo, y bajábamos una camioneta, un equipo, una máquina, un equipo de electricidad, un motor eléctrico, parecía que era algún otro mundo. Le ocupábamos un lugar en la casa, poníamos una sábana, hacíamos una proyección y era una cosa que a ellos primero se asustaban, después se admiraban y después se regocijaban donde se veían porque le mostrábamos lo que habíamos filmado para ellos y todo eso lo hacíamos con cariño y con respecto para, digamos, no interrumpir su vida cotidiana. Y le paso a darle una alegría de verlo reflejado en una película, como decíamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.